La 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 Tu corazón me quiero casar contigo No, no me abandones, ten piedad de mí No sabes lo que un día yo sufrí cariño Cuando presentí que iba a perder tu corazón No sabes que la primavera se vistió de flores solo para ti Y del jardín azares y jazmines En tus manitas lucirás feliz Y del jardín azares y jazmines En tus manitas lucirás feliz No sabes que la primavera se vistió de flores solo para ti Y del jardín azares y jazmines En tus manitas lucirás feliz Y del jardín azares y jazmines En tus manitas lucirás feliz 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 Lucirás feliz